y tenemos que aprender a ganar más dinero de lo que realmente trabajamos. Es decir, debemos hacer que nuestra productividad aumente. A medida que nuestros ingresos aumentan, el trabajo disminuye. Entonces, por ejemplo, yo les digo algo que me está ocurriendo con Experium. Lógicamente cuando yo comencé Experium no había nada, porque Experium no existía. Entonces tuve que construir el canal de YouTube, grabar los videos, tuve que construir la página, tuve que meterle contenido a la página, tuve que hacer toda la arquitectura de la página, tuve que pensar cómo diseñar eso, tuve que pensar diferentes estrategias para llegar a la gente, tuve que hacer, 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 hacer. Estaba construyendo un activo. Y fíjense que casi todo ese activo, la parte más dura, se construyó entre el 2012 y junio del año 2013. La parte más dura, que coincidencialmente era la parte en la cual yo no ganaba dinero. Y ahora que Experium está generando ingresos, es cuando menos tengo que trabajar, porque ya construí la página, ya creé el canal, ya esto, ya lo otro, ya eso. Ya se hizo. Y eso se hace una vez. Entonces, tenemos que aprender la forma de ganar más a medida que trabajamos menos. ¿Y eso cómo se logra? Pues simplemente encontrando la forma de trabajar una sola vez y que dure para siempre. Que sea perenne. Eso tiene que durar siempre. Que se lo podamos heredar a nuestros hijos, por ejemplo. Por ejemplo, yo en estos días le decía a mi esposa, le decía, si yo me llego a morir, necesito que te aprendas estas claves. Porque Experium ya no necesita, sino que tú aprendas a hacer transferencias. Hay algunos servicios que se hacen personal, pero si yo me muero, pues eso se anula. Y como Experium está en internet, eso sigue generando ingresos. Ella lo único que necesita es la clave de PayPal para hacer transferencia a mi banco y después de ese banco, a otras cosas que hagan falta por hacer. Eso ya está construido. Si yo me muero o si quedo vegetal, eso ya está allí. Entonces tienes que encontrar la forma de construir algo que sea peregne. Que genere ese efecto duplicación. Yo estoy aquí, pero mis seminarios los están viendo ahora 100 personas al mismo tiempo. Yo no podría hablar para 100 personas, una en Miami, otra en Buenos Aires, otra en Quito, otra en Bogotá, otra en Madrid. Ellos están en diferentes lugares. Yo no podría ir hasta todos los lugares a hablar con ellos. La ley de la duplicación. Y otra cosa es que en internet el crecimiento es exponencial. Porque claro, cuando tenía uno, ese uno compartió con, por ejemplo, con 5 personas. Después, ahora tengo 6. Entonces esos 6, cada uno, comparte cada uno de ellos con otras 5. Entonces fíjate, fíjate, es el potencial de eso. Eso es como una araña que se va expandiendo por internet. Y eso es lo que le llaman la nube, la red. Eso se va expandiendo mientras yo estoy aquí con ustedes, sin trabajar. Es que eso es magia, señores. Es magia. Es mágico que tú te levantes por la mañana y haya un ingreso en la cuenta. Y que eso haya generado un efecto automático y ya. Eso es magia. O es magia que uno se vaya de vacaciones y haya ingresos, ingresos, ingresos. Si ustedes ven el extracto del banco, antes cuando yo era corredor de bolsa había un ingreso al mes. Salario o dos. Salario y comisiones. Pero generalmente el empleado, un salario, un ingreso. Pero ahora que tengo un negocio, todos los días hay ingresos, 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 ingresos. Todos los días hay un ingreso, ingresos. Mira, mi extracto del banco dice, ingreso Google Erland. Porque las oficinas de Google aquí en Europa están en Irlanda. Ingresos Google Erlanda, ingresos PayPal, ingresos Google Erlanda, ingresos PayPal, ingresos Google. Mágico. Mágico porque todo eso se produce. Claro que costó mucho trabajo, pero ahora haces una vez, unita. Una vez. Una persona cuántas veces se hace rica. Unita. Unita. Una persona, fíjense que construir un negocio es difícil la primera vez. Construir el segundo, ¿cuán difícil es? Menos. Porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que no tienes que hacer, ya sabes el trámite burocrático que tienes que hacer, ya sabes todo eso. Entonces, claro, ya todo eso va por entre un tubo. Porque ya hice el primero, ya tuve una experiencia, ahora vamos por el segundo. Empiezas a replicar eso. Empiezas a replicar eso. Se vuelve un crecimiento, eso se vuelve exponencial. Y lógicamente lo que yo les digo, recibir ingresos todos los días. Todos los días ingresos. Todos los días. Todos los días. Entonces, que es a fluir, y 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 a fluir. Y a medida que eso fluye y fluye, tu capacidad para gastar se reduce. Porque, claro, uno dice, bueno, si eso fluye así, con una tubería así, entonces, ¿qué pasa si expandimos la tubería? Entonces, uno se la pasa todo el día pensando cómo expando la tubería. Entonces, como te pasas todo el día pensando cómo expandes la tubería, pues no tienes tiempo de gastarte la pasta. Y yo tampoco quiero que piensen que todo es dinero, que todo es de ser trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo porque es que yo hace, en el 2003 yo era mensajero. Pero, el año pasado, con mi esposa fuimos a Bélgica, a Brujas. Fuimos a Colombia a casarnos. De Colombia fuimos de luna de miel a Arúa, que es una isla preciosa. Después de eso, vinimos para acá y fuimos para un sitio espectacular que se llama Javia, en Alicante. Después de eso, fuimos a otro sitio y ya no me acuerdo. Pero es que tú trabajas una vez y el resto, eso trabaja para ti. Entonces, yo puedo viajar y eso está allí trabajando. Que trabaje más duro internet que tú. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.